Este segmento es presentado por sus concesionarios locales de Nissan. Buenas noches, bienvenidos a su segmento deportivo traído a usted por cortesía de Nissan. Le saluda Luis Canela. Abrimos con muy buenas noticias para la selección de México y los amantes del fútbol internacional. El Chicharito Hernández finalmente dio a conocer su decisión jugar en las Olimpiadas o a las Copas. Esta tarde Javier Hernández confirmó en una entrevista con el periódico LA Times que participará en la Copa América Centenario a celebrarse este verano. El Jaliciense confirmó que será parte de la gran fiesta del verano y para muchos el evento más importante del año. Mientras Memo Ochoa seguirá en la portería del Málaga como titular lo confirmó el director técnico Javi García. Ya que Carlos Kemeni no se encuentra todavía en su mejor forma, Ochoa en la lista de los convocados para enfrentar al Atlético de Madrid que busca la oportunidad de terminar en el primer sitio en la liga, mientras Álaga busca competiciones europeas. Cristiano Ronaldo no será convocado por el Real Madrid en el duelo ante el Rayo Vallecano, esto por la lesión muscular que sufrió el portugués. El director técnico Zinedine Zidane no quiere poner en riesgo a CR7 de cara al cierre de la liga y de las semifinales de la Champions League. Gianna Infantini, jefe de la FIFA, se encuentra en su segundo día en una visita especial en Qatar. Hoy le informó a los directivos locales en mejorar las condiciones laborales para los trabajadores que están construyendo el estadio del Mundial que se va a celebrar el próximo 2022. Infantini además presentó planes para un comité que estará observando las condiciones del tratamiento a los trabajadores. La mayoría de los televidentes estarán siguiendo con gran interés el duelo entre los tuzos del Pachuca y las chivas del Guadalajara en el estadio Hidalgo. Es el duelo más atractivo de la cordada 15. Pachuca, invicta en casa, sabe que tiene que controlar. No tenemos matemáticamente la calificación en nuestra mano. Tenemos la posibilidad de, a través de nuestro juego y a través de los partidos que tenemos, de poder amarrar la calificación. Y estamos de imponer nuestro estilo, nuestro juego, ser mejores de los rivales. Y me imagino que chivas, por lo que uno ha podido ver, plantea los retidos de la misma manera. Así que no creo que favoritemos pases porque juguemos de local. Las chivas entran con cuatro victorias al hilo. Cinco de sus últimos seis. Séptimos en la tabla general con 21 puntos. Saben que con una victoria pueden subir hasta el quinto puesto. Se enfrentan dos equipos que juegan muy bien al fútbol, a mi modo de ver y a mi gusto. Con vocación ofensiva, con buenos jugadores. Y nosotros creo que la parte defensiva la trabajamos un poco más que ellos. Pero igualmente es un gran equipo el que vamos a enfrentar. Eso es lo que está pasando en el mundo del deporte. Este fin de semana continúan las eliminatorias de la NBA. Los Rockies en casa todo el fin de semana ante el equipo número uno de la conferencia nacional. Y les tengo un marcador. Rockies acaban de ganar ese partido también. Siete por cinco. Felicidades. Serie de tres. Muy bien. Felicidades al equipo de los Rockies. Así es. Viva su pasión. Es viernes. Súper viernes. Así es. Así que nos vamos a una pausa y ya regresamos con más.